Cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer. Llevan decenas de detenciones a sus espaldas. Es pura rutina. Esta noche arrestarán a un asesino de la mafia. No pueden permitirse ningún error. También está previsto detener al primo del asesino en Brescia, a mil kilómetros de distancia. Quieren impedir que se avisen mutuamente. Todo está calculado. Son las tres de la madrugada. Acompañamos a una unidad de élite de los carabinieri, los llamados cazadores, hombres duros y silenciosos que conocen a su adversario. Ahora detendremos a su primo. Registraremos minuciosamente su casa y se le concederá la medida cautelar. La operación se realiza sin problemas. Sorprenden al asesino mientras duerme. Cumplió 20 años de condena por asesinato. Salió el año pasado. Pronto llevó a cabo otro crimen con la ayuda de su primo. Le esperan otros 20 años de prisión. Estamos en Joatauro, una pequeña ciudad portuaria de Calabria, solo conocida porque la Andrangheta suele ocupar los titulares de los diarios. Aquí gobiernan varios clanes importantes de esta organización, la mayor contrabandista de cocaína de Europa. Durante mucho tiempo la Andrangheta fue considerada un fenómeno local. Se encargaba de cometer asesinatos y traficar con armas y drogas. Las investigaciones más recientes revelan que tiene poder para intervenir en la economía legal. Esa es la mayor amenaza. Hoy en día la Andrangheta cuenta con 60.000 miembros. 400 grupos operan en 30 países. Se estima que ingresa 53.000 millones de euros por año. Se trata de la mafia más importante de Europa. Desde la costa hasta el Aspromonte hay una hora de trayecto en auto. Aspromonte significa monte árido. Su paisaje es yermo, seco y agreste. Hasta donde alcanza la vista solo se ven montañas y algún pueblo. Este es el corazón de operaciones de la Andrangheta. Aquí se ocultan sus malhechores cuando el Estado los busca. Los carabinieri de Platí nos muestran un escondite en el sótano de una de las casas del pueblo. Parece un edificio abandonado. Pero una de las paredes resulta ser la entrada de un refugio subterráneo. Aquí se ocultó el jefe mafioso Saverio Trímboli hasta su detención. El video de la policía muestra que el escondite está perfectamente camuflado. La detención de Trímboli fue un éxito. Nadie sabe cuántas guaridas más habrá. Por ejemplo, todavía falta por descubrir el refugio de Giuseppe Aquino, conocido como El Loco. Se trata de uno de los mafiosos más buscados de Italia. El Aspromonte como punto de encuentro. Antes, se pensaba que la Andrangheta era una red de familias de la mafia, hasta que los carabinieri obtuvieron estas imágenes. Cada año en septiembre, miles de peregrinos acuden al santuario de Madonna de Polsi. También los dirigentes de la Andrangheta. Aquí eligen a sus líderes. Esta es una reunión de la Junta Directiva de un multimillonario imperio criminal. Hay una regla. Las tareas se reparten dos veces al año. Y lo hacemos entre todos. El crimen no es alguien en concreto. Lo somos todos. La localidad de San Luca se encuentra a unos kilómetros del santuario de Polsi. Aquí nació la Andrangheta hace 150 años. En este poblado viven cerca de 4.000 personas. Los carabinieri afirman que 500 pertenecen a la mafia, aunque quizás sean más. Pero la riqueza y el poder no se ven por ninguna parte. Los traficantes de droga de San Luca se distinguen de los demás porque pueden comprar a plazos la mercancía de los colombianos. No hablamos de uno o dos kilos de cocaína, sino de centenares, a crédito. Esto prueba que los traficantes de San Luca son pesos pesados en todo el mundo. Los pesimistas creen que es demasiado tarde para vencer a la mafia. Para los optimistas todavía es posible. ¿Quién sabe? Quizá en 50 años. Quizá en 50 años.